Hola a todos, gracias por el favor de su sintonía, con ustedes pastores, con gloria ovejas. Hoy tenemos el honor de compartir con cada domingo y cada programa que compartimos con ustedes el Evangelio de este día. Vamos a hablar también de la Santísima Trinidad, del dogma de la Santísima Trinidad. Y hablaremos de María como mujer y también sus virtudes como madre, como modelo de madre. Hablaremos también de las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. En este su programa Pastores con Olor Ovejas. Y gracias a Dios son más y más los hermanos que nos sintonizan, que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la plataforma de las redes sociales. Gracias por estar ahí y gracias también por la fidelidad que semana tras semana están ahí frente a su pantalla o escuchándonos por la radio. Hoy tenemos un programa interesantísimo, como ustedes bien saben. Hoy te vamos a tener y vamos a hablar de muchos temas importantes. Y antes que todo le doy la bienvenida a uno de nuestros pastores que está trabajando arduamente, sobre todo en la zona de Santo Domingo Norte, sobre todo porque toda nuestra Arquidiócesis, todo nuestro país está trabajando. Estoy hablando de Monseñor José Amable Durán Tineo. Monseñor, bienvenido. Qué alegría poder compartir con ustedes, Padre Kennedy, Padre, este espacio Pastores con Olor Oveja. Y sobre todo llegar hasta sus hogares o en el lugar donde se encuentren, llevando siempre la palabra, la palabra de vida, el Evangelio de Jesús. Para mí también es una alegría poderme encontrarme también con el Padre Vicente. Usted sabe que por los muchos trabajos que tenemos, las muchas pastorales, con mayor frecuencia nos vemos aquí y también con los mismos obispos. Ya yo estoy que espero cada semana pastores con Olor Oveja. Adelante, Vicente, con la reflexión. Señor, ese amable, Padre Kennedy, amigos, encantadísimo de compartirme una vez con ustedes. Compartiremos el Evangelio que este domingo la Iglesia nos está presentando, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versos del 16 al 20. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, a ser discípulos, cada cristiano ha de ser primeramente discípulo. Y este discipulado comienza por un encuentro con Jesucristo. Y después del encuentro entonces viene la adhesión firme a través de una vida de conversión. No se entiende a alguien que se haya encontrado con Cristo que siga caminando de la misma manera. No, si era un hombre vicioso, que tomaba, que golpeaba a su mujer, que tenía una vida licenciosa, pues ahora al descubrir a Jesucristo camina de otra manera, va por otro camino. Y otro aspecto del discípulo es la vida comunitaria. La fe tenemos que vivirla siempre en comunión. En comunión en la familia, en comunión con el barrio, en comunión con los vecinos, en comunión con la parroquia, en comunión, en comunidad. Por eso, porque somos imagen de la Santísima Trinidad. Y somos engendrados en el bautismo, gracias también a este misterio de la Santísima Trinidad, que es comunión, comunión de vida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también la misión. Es el otro elemento del discípulo. Todo discípulo es al mismo tiempo enviado. Todo bautizado es profeta. Y como tal, debe ir a testimoniar esta palabra, a comunicar la experiencia de Dios que ha recibido. Claro que sí, monseñor. Y en esa misma tónica también. La frase que dice, pero algunos vacilaban, y después mismo Maestro le habla, acercándose a ellos. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y te hace discípulo a todos los pueblos. O sea que siempre hay en la sociedad algunos que vacilan, que todavía no están seguros, que claro, que puede ser, que estoy pero no estoy, entro pero no entro. Realmente amo al Señor, pero no lo amo. Entonces, al Señor le gusta que se decida. Esa vacilación, o ese estar vacilante, realmente no le gusta al Señor. O frío o caliente. Por eso le dice, se me ha dado pleno poder. O sea que el Señor tiene toda la potestad. Puede con confianza, con ánimo, con entusiasmo, a dedicarte a las cosas del Señor. Convencido, con pasión, para dedicarte a las cosas del Señor. Porque con el Señor realmente ganamos. Ganamos todo. Y qué bueno cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad. Y damos a conocer también esos mandatos divinos. Dicen guardando todo lo que les he mandado. Y qué cosas nos ha mandado el Señor. Qué cosas nos ha dicho Dios. Sobre todo, todos los mandamientos. Sobre todos. Ahí tenemos su palabra. Ahí tenemos las sagradas escrituras. Realmente donde nos habla del mandato divino del Señor. Esta misión que le ha dado el Señor a la iglesia, en los hombros de los apóstoles, en aquel momento, es precisamente la misión que la iglesia, a lo largo de los siglos, viene realizando. Con el concurso, con la colaboración, con la participación de todos los cristianos. Y ya sabemos que para cumplir esta misión, no estamos solos. El Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y nos ha dado su Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que la iglesia no tenga temor en anunciar a Cristo, en cumplir su misión, y en hacer discípulos a todas las personas, en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. La iglesia sigue realizando esta misión, y cuenta con todos sus miembros, para cumplirla fielmente, para llevarla a cabalidad. Por lo tanto, tú, yo, nosotros, todos siempre hemos de sentirnos enviados por el Señor, y hemos de sentirnos fortalecidos por su presencia. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Todos hemos de participar de esta, como usted acaba de decir, Padre Vicente, de esta misión, de este envío como bautizados. Y esta enseñanza abarca primeramente el querigma, que es el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. Y por eso hay una cantidad de movimientos, que se centran en este anuncio. Ahí está Emmaus, está el Crucillo de Cristiandad, está la renovación carismática, con todos esos cursos, Felipe, Pablo. Son momentos de anunciar el querigma, de anunciar que Jesucristo murió, y resucitó por ti, por mí, por amor. Y este amor es en definitiva el que nos convence, el que nos arrastra. Pero es importante también dar el otro paso, el paso a la catequesis, a una catequesis más profunda. Que dicho sea de paso, no es solamente para los niños. A veces pensamos que la catequesis es solo para los niños. No, la catequesis es para todos. Todos necesitamos seguir profundizando el misterio, el misterio revelado. Profundizando la fe, monseñor. Profundizando la fe, profundizando en la fe, que es un manantial inagotable. Y por más que ahondemos, que profundicemos, siempre habrá una distancia, porque es la luz que viene de Dios mismo. Por otra parte, está la humilía. También cada sacerdote enseña a través de la humilía. Enseña también a través de los retiros. Pero tú también como laico, como bautizado, tienes esta misión. Y el Señor nos ha dado ese poder. Nos lo ha dado en el bautismo. Y ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y qué bueno sentirse, sentirse amado por el Señor, querido por Dios. Porque realmente Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué bueno. No te sientas solo, no te sientas realmente triste, no te sientas apartado, porque el Señor está todos los días, hasta el fin del mundo. Él mismo lo ha prometido. Y Dios cuando dice una cosa, la cumple. Por eso, aunque tú te alejes del Señor, el Señor nunca, pero nunca, nunca se alejará de ti. De manera que para adelante, siéntete alegre, contento, jubiloso, porque Dios está contigo, y está siempre presente. Vamos a una breve pausa, y de nuevo retornamos con ustedes, en este su programa, Pastores con Olor a Vélez. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, Pastores con Olor a Vélez. Hoy estamos celebrando en la iglesia, una solemnidad, es decir, una fiesta muy grande. Se trata de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hemos celebrado hace apenas unos días, la gran solemnidad también de Pentecostés, con la cual damos por concluido, todo el ciclo que engloba la celebración, del tiempo litúrgico de la Pascua. Y así pasamos a una nueva etapa, de la celebración de nuestra fe, en el tiempo ordinario. Pero en el día de hoy, hacemos esta pausa muy especial, para reflexionar y celebrar, este gran misterio, de la Santísima Trinidad. Y podemos llamarlo así, ¿verdad Monseñor y Padre Kennedy? Misterio de la Santísima Trinidad. Sí, un misterio, pero ¿qué es un misterio? Un misterio, podemos decir, es una verdad revelada. Y por eso podríamos decir, va más allá de lo que nuestra pobre razón puede alcanzar. No es que la fe sea irracional, no es eso. Pues como decía un cardenal, si fuera irracional, entonces fuera indigna del hombre, que es un ser racional. Claro. O sea, la fe es razonable, pero no llegamos hasta lo último, porque eso escapa. Nunca la criatura puede medir al Creador, sino que el Creador mide a la criatura. Y como ya decía un filósofo, Kant, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Nuestros pensamientos siempre están en esas dos categorías, de espacio y tiempo. Y en Dios el espacio y el tiempo no cuentan, porque es eterno. Pero sin embargo, nos podemos aproximar a ese misterio, podemos abordar un poco ese misterio de la Santísima Trinidad, que dicho sea de paso, es el misterio fundamental de la vida cristiana, por eso lo profesamos cada domingo en el Credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Y como una consecuencia de eso, creo entonces en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, pero la fuente es la Santísima Trinidad. Claro que sí, qué bueno, Monseñor, entender eso, que hay tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y el Padre es Dios? Claro que sí. ¿Y el Hijo es Dios? Claro que sí. ¿Y el Espíritu Santo? También. Entonces, ¿cuántos Dioses hay? Uno, tres personas, una sola naturaleza. Estaba lloviendo, Monseñor, como también se puede figurar la Santísima Trinidad. Hablaban como de un triángulo, el autor. ¿Y cómo un triángulo? Que un triángulo tiene tres lados, por eso es un triángulo, porque tiene tres partes, pero están unidos, y cada, entre sí, entre todos los triángulos, entonces, un solo triángulo, una sola pieza, pero en tres, tiene tres lados. Entonces, la Santísima Trinidad es lo mismo, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no somos politeístas, somos monoteístas, un solo Dios, y un solo Dios que veneramos, y un solo Dios que seguimos, y al Señor es que realmente damos honor y gloria. Y estas tres personas, que en Dios, se nos han revelado, se nos ha dado a conocer, siendo un mismo Dios, notamos en las Sagradas Escrituras, cómo ha ido revelándose, en cada una de esas personas, a lo largo de la misma historia, de la creación y de la salvación también. Por ejemplo, desde el libro de Génesis, podemos ver, que Dios se revela como Padre Creador, en el momento mismo de la opción creadora. Y luego, en el momento en que se hace necesario, la redención, por la caída del ser humano, en el pecado, llega el momento entonces, en que nos da a conocer, al Hijo Redentor. Y el mismo Hijo, es el que nos va a hablar entonces, de la existencia del Padre, y luego nos va a hablar entonces, del Espíritu que llegará, para santificar, el Espíritu que vendrá a guiar a la Iglesia, y que lo hemos reflexionado, en el día de Pentecostés. Así que, el mismo Dios, es el que, va revelándose, como decía Monseñor, como es un misterio, necesitamos, que alguien más grande, nos lo revele, nos lo dé a conocer. Y ha sido Dios, quien ha tomado la iniciativa, de darnos a conocer, que Él es Padre, que Él es Hijo, y que Él es Espíritu. Y desde el mismo libro del Génesis, ya también, está manifestado, el Espíritu, pues dice, que en el principio, el Espíritu de Dios, aleteaba sobre las aguas. Ahí ya hay una revelación, del Espíritu. También el profeta, ese que Él habla, de que, de unos huesos secos, que reciben la vida, por el Espíritu. También está, el Hijo, también viene revelado, desde el Antiguo Testamento, ya está muchísimo más claro, la revelación del Mesías. Es decir, que ya el misterio, de la Santísima Trinidad, en el Antiguo Testamento, viene ya desvelándose, poco a poco, pero es Jesucristo, quien desvela, este misterio, de la Santísima Trinidad, a plenitud. Pues es, la plenitud, de la revelación. No se sabe, que Dios es Padre, hasta que no, envía a su Hijo, porque nadie es Padre, hasta que no tiene un Hijo. Naturalmente, el Hijo es eternamente engendrado, pero entra en la historia, en el tiempo. Y solo entonces, cuando Él, nos revela ese misterio, y esta fue la causa de su condena, cuando se declaró Hijo de Dios, y cuando nos promete el Espíritu, es entonces que viene a revelar este misterio, podemos decir ya, a plenitud. Y que bueno, también, ya me voy a quedar, en el Génesis, como ustedes han mencionado, tanto el Génesis, también yo voy a mencionar el Génesis, porque cuando el Padre dice, hagamos al hombre, la imagen y semejanza, entonces, ¿por qué dice hagamos, si era un solo? Porque también ahí está la comunidad, y también, hay que ver en la Santísima Trinidad, una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como también tiene que haber una comunidad, en los tuyos, en tu familia, en tu hogar, la comunidad es siempre signo de acompañamiento, de estar junto, de ayudarse mutuamente, de participar, incluso de profundizar, entonces, están en comunidad, hagamos al hombre, la imagen y semejanza de Dios, no solamente el Padre, sino el Hijo, y el Espíritu Santo, actúan en la creación, como ha dicho, ahí el Padre Vicente. Y en ese sentido, también podemos decir, que la Iglesia tiene una gran conciencia, de esa existencia, y esa presencia del Espíritu Santo, del Padre, y del Hijo también, en la misma vida propia de la Iglesia, por ejemplo, en la liturgia nuestra, toda opción que nosotros realizamos, desde el momento mismo de iniciar una acción litúrgica, ya estamos creando conciencia, y manifestando de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por ejemplo, pensemos al celebrar la Eucaristía, la primera parte que nosotros hacemos, en los ritos iniciales, es encomendarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu, hacer memoria del Padre, del Hijo y del Espíritu, ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, lo mismo que en cualquier encuentro, de nuestras comunidades, hay siempre, una puesta en presencia, de la Santísima Trinidad, de modo que, esta conciencia, de la Santísima Trinidad, en la vida de la Iglesia, siempre ha estado presente. ¿Y cómo entender esto de una sola naturaleza? Pues yo, al explicar esto, siempre hablo de que, de la naturaleza humana, por ejemplo, porque partiendo de los terrenos, podemos entender un poco lo divino, porque parte también de Dios, es reflejo de Dios. Nosotros, por ejemplo, nosotros tres, somos distintos, somos personas distintas, pero compartimos la naturaleza humana, somos todos humanos, quiere decir que tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, lo mismo pasa, claro, en otro plano, ¿verdad?, con referido a Dios, un solo Dios, una sola naturaleza divina, una sola esencia, pero, tres personas distintas, uno es el Padre, otro es el Hijo, el Hijo es el que se encarna, el que toma cuerpo, el que entra en la historia, el que es crucificado, y otro es el Espíritu, que procede del Padre, y del Hijo, pero, las tres personas reciben el mismo honor, la misma dignidad, el mismo culto, la misma gloria, ahorita usted hablaba de la solemnidad de Pentecostés, porque es Dios, y como Dios también merece adoración, merece también el culto, ¿verdad?, como le es debido. Y que bueno cuando, realmente, como han dicho ustedes, sobre que la Santísima Trinidad, permea toda la Iglesia, ¿por qué?, ¿por qué?, ya solamente cuando comienza la Santa Eucaristía, uno comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, si es el sacramento del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, si es también al final, cuando finaliza la celebración, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea que nos acompaña en la vida litúrgica, y en la vida de fe, la Santísima Trinidad, no es algo que está lejos, no es algo que está distante, no es algo realmente que está remoto, está en toda nuestra vida de fe, en toda nuestra vida cristiana, y algunos incluso cuando van a leer la Sagrada Escritura, también piden el Espíritu Santo, pídense, dicen el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y comienzan a leer la Sagrada Escritura, de manera que por un lado y por otro, estamos todos llenos de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Y que importante es que en la vida cotidiana, también sepamos ofrecernos a la Santísima Trinidad, yo recuerdo que mi mamá nos enseñó esta oración, yo me ofrezco a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, así de sencillo, algo tan sencillo, pero tan grande, es fácil, generalmente lo que es grande también suele ser muy simple, es una oración muy sencilla, pero es el ofrecimiento a lo más grande que hay, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre hemos de pedir en ese sentido, esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la tercera persona de esta Santísima Trinidad, que hemos recibido en el día de Pentecostés, sabemos que el Padre siempre está junto a nosotros, sabemos que el Hijo también está junto a nosotros, ya nos lo ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y como todavía continúa esta obra de la Iglesia, nosotros seguimos siempre invocando en nuestro favor, y por el éxito de la misión de la Iglesia, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Y después de haber implorado este Padre, este Hijo y Espíritu Santo, pues entonces vamos a una pausa, pero quédense ahí mismo, porque de nuevo retornamos con ustedes más adelante.